Una mujer de 41 años está convencida de que lleva soltera más de seis años porque es demasiado bella y sexy, aspecto que intimida e incluso asusta a los hombres. Aseguró que esto no solo la ha limitado a crear un grupo de amigos en un círculo personal, sino que limita sus posibles citas con algunos de sus pretendientes, ya que le cancelan al último minuto. La mujer identificada como Shirley Rosemary Flynn aseveró que entre sus cualidades más destacadas está la confianza que irradia. Sin embargo, señaló que existen personas que la califican de arrogante. La gente piensa que soy arrogante y estoy llena de mí misma y dicen que no quieren salir conmigo porque soy demasiado arrogante, destacó la joven hermosa. Después de que utilizó sus redes sociales para comunicar que no ha salido con alguien por seis años debido a su belleza y el miedo que provoca en los hombres, algunos internautas comenzaron a criticarla. La mujer, quien también se dedica a crear contenido para adultos en Olimfans, precisó que aún con el miedo que les puede provocar a los hombres, hay extranjeros que la han contactado para pedirle matrimonio. Me han inundado mensajes de hombres pidiéndome una cita e incluso propuestas de matrimonio y ofertas en el extranjero. Respecto a quiénes son las personas que la critican en sus redes sociales, Shirley comunicó que principalmente son mujeres que la critican. Llamó a que ya no la juzguen y trabajen en su autoestima. Pensé que era gracioso que la gente dijera que estoy lleno de mí mismo. Parece ser principalmente de las mujeres de mediana edad o mayores porque obviamente son inseguras. Una mujer hermosa y segura de sí misma no va a reaccionar ante algo así. Se reiría y seguiría adelante. La joven, pese a su situación, aún confía en encontrar a un hombre que se sienta seguro de estar con una mujer como ella. Aseguró que está esperando a la persona indicada. ¡Suscríbete al canal!